Está el show de Fernando Hidalgo. Buenas noches. Como saben, Luis Aguilella no está con nosotros. Cuando escuché la noticia el sábado me impactó fuertemente que aunque siempre digo que no se deben llorar a los seres queridos que se van, no pude evitar que se me aguardan los ojos. Creo, sin embargo, que no fue por la pérdida del buen amigo que se iba. Mis convicciones me dicen que su espíritu está vivo. Una vez más me entristece el dolor de la patria. Para mí Luisito es otro hermano que se va sin ver a Cuba libre. Hoy tenemos mucho quietaje de Luis Aguilé. Veremos la emoción en su cara cuando lo sorprendimos al hacerlo cubano honorario. Por supuesto que se había ganado de sobra el derecho a ser cubano. Los que no tienen el derecho a llamarse cubanos son los salvajes que nos esclavizan. Con una sentida canción que le salió del alma, Luis Aguilé hizo más por la causa cubana que la mayoría de los cubanos, incluyéndome a mí. Esa canción se escuchó en cada rincón del planeta, desmintiendo las mentiras del comunismo salvaje. Estoy seguro que los que realmente pueden llamarse patriotas, los que se pudren en las cárceles cubanas, le rinden honor. Estoy seguro que las almas de los derribados en las avioletas de hermanos al rescate, de los fusilados, de los miles de muertos en el mar, incluyendo los hombres, mujeres y niños del remolcador 13 de marzo, han salido a recibirlo con un abrazo de eterno agradecimiento. Creo que en el cielo tienen que estar cantando su canción. Lo que me tristece es que, al igual que todos ellos, no pudo regresar a una Cuba libre, lo cual era su más ferviente deseo. Pero yo sé ahora que sus canciones van a renacer con más fuerza. Los cubanos que amamos la patria y la libertad, vamos a enarbolar sus dos canciones, Cuando salí de Cuba y Cuando vuelva mi Cuba. Esas canciones que un hermano argentino con corazón de cubano dedicó a nuestra causa. Y lucharemos con más tesón que nunca para hacer realidad nuestro sueño. Su sueño. El sueño de Luis Aguilé. Guantanamera, Guadira, Guantanamera, Guantanamera. Y sobre Cuba se cante, tiene a la mente al instante, su nombre Luis Aguilé. Cuba se vio como de, la madre al hijo querido, y para el que te ha sabido, compositor inmortal, seguirás viviendo igual, que si no te hubieras ido. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Entre todas tus canciones, es cuando salí de Cuba, la que hace que se nos suba, el alma, las ilusiones, puestas en los corazones, cubanos día tras día. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. En otra de tus canciones, ponías con mucho empeño, un mensaje navideño, para todas las naciones, ya perdieron tus tendones, toda su movilidad, y tu muerte no es verdad. Y estarás, Luis Aguilé, aunque tu cuerpo no esté, conmigo esta Navidad. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Bueno, como un homenaje a Luis Aguilé, vamos a tener muchas entrevistas de cuatro programas que estuvo con nosotros. La discusión que tuvo con el Che Guevara, por no dejarlo sacar su dinero. La emoción reflejada en su rostro cuando lo hicimos cubano honorario. Esto y mucho más en sus conversaciones sobre Cuba. Tendremos dos versiones de cuando salí de Cuba, él solo y con Carlos Manuel. ¿Se acuerda que la orquesta la hizo? También cuando vuelva a mi Cuba estará. Esperemos que este programa les emocione. Al igual que nos sucedió a nosotros cuando lo estábamos preparando. Veamos qué dice el público en la calle. Está realmente emocionado. Suéltalo. Luis Aguilé, habiendo compuesto una canción, como acaba de decir mi colega, de que es un himno para los cubanos, no haya podido ver el final de esta película. Él que es un hombre que tanto adoró a Cuba y tanto, tanto, tanto disfrutó de nosotros los cubanos y nosotros de él. Así que es una verdadera lástima que no haya podido ver el final de esta película. Yo creo que él era más cubano, bueno, del mundo el hombre. Es más cubano que muchos cubanos que están en Cuba quitándonos la libertad. Definitivamente, definitivamente. Por lo menos él tuvo la interesa de irse a tiempo y no ir de vuelta. Desde que salió de Cuba no regresó más y sin embargo hay muchos cubanos que desgraciadamente que vienen aquí que lo único que piensan es regresar a los 30 días. Luis Aguilé me trajo mucha alegría y muchas memorias de la época aquella que nosotros bailábamos con Luis Aguilé en nuestra Cuba. Y la verdad que es una sorpresa para mí que me hayas dicho la noticia. ¿Qué significó para ti la canción Cuando salí de Cuba? Eso es lo más grande que ha hecho Luisito Aguilé y todavía la seguimos recordando y la seguimos oyendo todo el día. Cuando salí de Cuba en el año 1960, los únicos discos que yo traje fueron los de Luis Aguilé. Porque él tenía unas canciones preciosas como aquella que decía Eso que brilla en tu carita, fluvió lágrimas, no sé qué. Y bueno, las canciones de él cuando yo las ponía aquí la gente se volvía loca. Y volar. Y volar y todas esas canciones. Claro, de Luis. Y después cuando salí de Cuba eso es un himno para nosotros cubanos. Lo más bello que tú puedas ver es esa canción. Y esta Navidad yo tengo en mi tocadiscos. Vengan a mi casa esta Navidad. ¿Tú no has oído eso? Claro que sí. Sí, eso es una belleza. Estaba realmente emocionada la gente en la calle. Tendremos la biografía de Luis Aguilé. Y lo que me fue impresionante cuando estaba con su cara sorprendida escuchando la Guantanamera en el programa de aquella noche. Y la cara especial que puso cuando lo nombramos cubano honorario. Luis Aguilé, señoras y señores. Gracias. Y la cara especial que puso en el programa de aquella noche. Y la cara especial que puso en el programa de aquella noche. Y la cara especial que puso en el programa de aquella noche. Cuando salí de tu lugar, dejé mi vida, dejé mi amor